Hoy a las siete y treinta. Severas críticas se producen por la intención del presidente Castillo de hacer una consulta popular para permitir a Bolivia acceso al mar. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Cómo está actualmente Bolivia Mar en hilo? ¿Qué hay detrás de este anuncio presidencial? Además, nuevo derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Sin embargo, Repsol dice que eso no se produjo. ATV Noticias al estilo Juliana. Hoy a las siete y treinta, después de las mil y una noches por ATV. ATV Noticias al estilo Juliana.